Bueno, pues tenemos nuestra hoja de cálculo y por ejemplo queremos resaltar, queremos aplicarle ciertos estilos que tiene definidos por defecto Excel. Los tenemos en este botón de aquí, en la cinta de herramientas, en la pestaña inicio. Por ejemplo podríamos decir que este rótulo, este título de la hoja podríamos quererle aplicar el estilo por ejemplo, título 1, título 1, título 2, tenemos varias que podemos elegir de una manera muy sencilla simplemente pasando el ratón por encima, por ejemplo nos acomoda o nos gusta el título 2, vemos que está más o menos en consonancia con los datos que tenemos. Ahora por ejemplo podríamos querer que los rótulos de las diferentes columnas, darles un estilo por ejemplo título 3, vemos que efectivamente tiene asignados unos colores, pues un azul así un poquito no demasiado llamativo pero que nos puede interesar. Del mismo modo que tiene definidos para los títulos, por ejemplo podemos darle un cierto énfasis a las diferentes celdas, por ejemplo a este de aquí podríamos darle un énfasis énfasis, a lo mejor más importante 40% que a lo mejor los datos de partida que son estos que le damos un énfasis inferior, por ejemplo del 20% tan solo. Bien, vemos que de cualquier manera pues tenemos gracias a los estilos de la celda podemos darle pues una apariencia muy rápidamente bastante vistosa a nuestra hoja de cálculo. Bueno, estos son los estilos que tiene por defecto Excel, nosotros en la pestaña de diseño de página tenemos diferentes temas, cada tema digamos que define una serie de estilos o un conjunto de estilos que nos puede resultar de interés, los que tiene por defecto son estos de Office pero por ejemplo podríamos aplicarle un énfasis con más brío, aquí vemos que son colores más llamativos, más fuertes, un tipo de letra pues también más grande y otro pues con otro tipo de fuente. Bueno, hay diferentes temas definidos por defecto con Excel y nosotros pues nos podríamos encontrar cómodos con cualquiera de ellos, al final de lo que se trata es de conseguir que de una manera muy sencilla nosotros podamos definir un estilo a nuestra hoja de cálculo y una vez impresa y presentada pues consigamos un efecto pues el que nosotros estamos buscando de cara a la presentación de esos resultados.